En lo laboral, cómo estás viviendo todo ese clima. Y hablando de clima, de temperaturas, de cómo nos llevamos en el trabajo, me gusta esta entrevista con Marcela Ciapini. Marcela es consultora y divulgadora de terapias holísticas y técnicas para el bienestar personal. Se describe como inquieta, apasionada y lúdica. Le damos la bienvenida, Marcela. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Carlos Napoli, Adrián Filinich. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Te perdí. ¿Cómo va todo? Excelente. Vivo en La Falda, provincia de Córdoba, en el medio de la sierra. Así que la verdad que por acá se la pasa muy bien. Ahí está. Te escucho medio bajito, pero bueno, ya lo vamos a estar empezando a... Pero se la ve bien. Sí, además, estando en Córdoba, en La Falda, escúchame, increíble. Bueno, y está siendo un boom esto de tener en cuenta lo holístico, tener en cuenta lo emocional. Y ahora lo que me pareció muy interesante es volcarlo hacia el ambiente laboral. Que uno siempre como lo ve, como bueno, vení a trabajar, dalo todo, dejá todo en la cancha y bueno, y si tenés problemas en casa, solucionarlo con no sé quién. Y me parece que es un enfoque que estás promocionando vos o mostrando vos muy innovador. Sí, es todo un desafío porque el ámbito corporativo por ahí tiene algunas estructuras o algunos prejuicios relacionados con la palabra holístico, ¿no? Mucha gente por ahí ni siquiera sabe qué significa holístico, es unicidad, es la unión del todo. Entonces, lo que trabajamos en empresas, en talleres, en retiros, hoy mismo en sesiones particulares, siempre está sostenido por los cuatro aspectos del ser. Por el cuerpo físico, por las emociones, por la mente y por la energía. Porque en realidad todo y todos somos energía y a la energía se la deja muy de lado porque viste que en general uno dice energía y es como que no se ve, no se toca. Entonces es como, bueno, si no se ve y no se toca, no está. Los adolescentes dicen tiene mala vibra, ¿no? O tiene buena vibra. Tal cual, la buena onda, la mala onda, la mala vibra y la buena vibra. En realidad es un término bien utilizado porque tiene que ver con la vibracional energética, cómo vibramos con nuestros cuerpos electromagnéticos, todo tiene campo electromagnético. Entonces cuando uno dice tiene buena vibra, en realidad está en sintonía con esa persona o ese ambiente. Está como vibrando igual, digamos, en cuestión de medición concreta, ¿no? Científica. Así que la idea un poco es todos los 13 años de experiencia que llevo en sesiones particulares, en retiros, en talleres, en dar cursos. Ya tuve algunas experiencias en empresas con muy, muy, muy buen resultado. Pero entiendo también que es difícil en el ámbito empresarial salirse un poquito como de la estructura que ya está establecida, ¿no? Claro. Sé que hay muchas empresas que trabajan desde el lugar, desde recursos humanos con una gran importancia por el grupo de gente que tiene. Hay muchas empresas que ya utilizan varias estrategias y técnicas como el yoga o como hacer entrenamientos o workshops con determinadas disciplinas que como que ya están metidas, ¿no? La consultoría psicológica, el coaching. El tema es que cuando uno arranca con algo como lo holístico, que por ahí no se conoce tanto en el ámbito empresarial, da un poco de cosa, ¿no? Yo he tenido algunas respuestas a veces tipo, bueno, pero ustedes los espirituales, porque aparte se nos conecta con la parte como espiritual solamente, como si holísticos fuera a estar colgado meditando. Claro. Ustedes los espirituales siempre están, no ven la realidad o, bueno, como que no tiene que ver con menospreciar. Entiendo que tiene que ver con un juicio de valor que ya está establecido en ese ámbito. Porque eso nos pasa a todos. Todos tenemos juicios de valores que ya están en nuestro cerebro. Nuestra programación ya está. Nuestro cerebro es como una compu, ¿no? Claro, obvio. Ya venimos con programas. Entonces uno opina, charla, conversa respecto a sus propios valores que están sostenidos por sus propias experiencias. Y todo esto es información que tiene que ver con conexiones neuronales. Y tenés a ese empresario, a ese consultante, a ese paciente, quiero tratar de ponerle todos los nombres posibles, como que están adelante tuyo, como que te estuvieran escuchando en este momento. ¿Qué beneficios les mostrás o les sugerís? ¿Qué dinámicas, qué actividades le propones para desde lo holístico mejorar el ambiente laboral? Bien, hay varias opciones. Hay una opción que puede ser un workshop de una, dos horas, tres horas. Depende de la cantidad también de gente que participe. Es solamente un solo encuentro. Hay otros que son de retiros, de fin de semana o jornadas, ¿no? Que se hace por ahí un día laboral que se utiliza, digamos, para este tipo de actividades. Y se hace una jornada con un bloque a la mañana y otro a la tarde. Básicamente, podemos abordarlo desde muchas maneras. A mí lo que me gusta, yo te puedo dar algunas versiones de workshops que ya hicimos. Bueno. Ahora te cuento. Pero a mí lo que me gusta mucho es tener una entrevista con la empresa, ver qué es lo que la empresa necesita y hacer una propuesta personalizada. En una empresa muy grande donde participaron 300 y pico de empleados, creo que fueron, hicimos un taller que se llamó El Poder Interior, en donde incluíamos el concepto de energía y algunos ejercicios energéticos que se pueden establecer dentro del ámbito laboral para que en lo cotidiano uno pueda rendir más. Vieron que a las empresas esto de rendir más les encanta, ¿no? Obvio. Bueno, a veces al rendir más no es solamente regalar una clase de yoga o tener un espacio para el yoga, sino distribuir los muebles de una determinada manera según el Feng Shui, poder entender cómo me relaciono y cómo me vinculo yo con el otro, desde qué lugar le hablo y cómo yo estoy haciendo un intercambio energético y cómo darme cuenta si siento que me estoy agotando. ¿No te pasa que a veces te encontrás con gente y charlas dos minutos y te vas y decís que te he agotado? ¡Uf! No sé qué pasó, no sé qué pasó con esta persona, me chupó la energía, que yo, pero que he agotado. Bueno, todo eso tiene ejercicio. Primero que tenemos formas de entrenar, tener mayor conciencia del campo energético y de cómo interacciona la energía con nosotros. Esto lo puede hacer cualquier persona a través de los cinco sentidos. Cuando nosotros en el día a día, si quieren les tiro incluso un tip, si en el día a día yo me doy un ratito a la mañana y no estoy diciendo mucho tiempo, porque si digo mucho tiempo ya empezamos con crónica de una muerte anunciada, no lo van a hacer. No, no, claro. Digo, dos minutos, ¿eh? Dos minutos, tres minutos. De casa al trabajo. Sí, antes, si querés, en la cama, sonó el celular, sentate en la cama, respirá profundo y empezá a conectarte con vos y pregúntate, ¿cómo me siento hoy? Sí. ¿Cómo me siento hoy? Me levanté bien, tengo ganas de ir a trabajar, estoy cansado, no dormí bien. Empezar el día en conexión con uno mismo. Hacer respiraciones profundas. Nos olvidamos que respirar es el remedio más económico y más sencillo que tenemos y no lo sabemos hacer. Respirar profundo, llenar bien el abdomen de aire, poder exhalar, hacer algunos movimientos o torsiones de columna en la cama. ¿Viste cuando te estirás, te despertás y te estirás? A full. Y por ahí moves las piernas para un lado, el cuerpo para el otro. Son tres minutos nada más. Incluso se puede hacer algún trabajo de sonoridad, de vocales. Ah, eso me va a gustar. Yo soy muy así de... Bueno, me gusta la locución, profesor de inglés, periodista. O sea que desde ese lado no. Y te iba a sumar esto porque cada vez hay más evidencia científica. Leíamos a Howard Garner con las inteligencias múltiples, a Richard Goleman con la inteligencia emocional. O sea, todo esto. Y es todo relativamente nuevo. No tiene muchos siglos de estudio cómo mejorar el clima emocional en el trabajo, cómo mejorar el clima laboral a través de este tipo de teorías o técnicas. Sí, en realidad el origen es súper antiguo. Ah, sí, es más todavía. Lo que pasa es que, sí, sí, por ejemplo, los chinos tienen una medicina milenaria donde básicamente la salud está sostenida por el orden energético de los órganos del cuerpo. Nos estamos dando cuenta, el mundo occidental se está dando cuenta ahora, digamos, entonces. Claro, se está difundiendo más. Se está difundiendo. Vos pensás también que la pandemia, claro, la pandemia que nos metió a todos en casa y al mismo tiempo nos abrió las fronteras con estos aparatitos, con internet, nos ayudó también a conocer más. Y uno va a buscar lo que le gusta consumir, ¿no? También hay mucha gente, en el ámbito mío hay un montón de gente, yo te puedo decir, somos un montón, los que tenemos un montón de conocimiento, pero por ahí en el ámbito, por ahí más empresarial, es todavía reciente. Sabés que es tan eficiente entender cómo es el circuito, hay un circuito cronológico de lo que nos sucede a las personas cuando vivimos una experiencia. Ahora, en este momento incluso, nosotros estamos teniendo una experiencia los tres y el primer impacto que tenemos las personas es emocional. pero como no nos enseñan a registrar, de hecho hay mucha gente que vos le preguntás qué emoción sentís y no sabe ni siquiera la palabra. Cómo llevarlo, sí, 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 sí. Claro, describe una emoción. Yo soy de los que promueven la materia, ¿no? Inteligencia emocional en el aula, cómo mostrar tus emociones, cómo mostrarlo. Imagínate llevarlo eso después al trabajo, a las relaciones humanas, lo que me dijiste, porque si no es me gustó o no me gustó, nada más. ¿Viste? Y no, hay mucho más. Claro, expulsión, envío, descodificación, le llamamos el cerebro adolescente y el cerebro maduro, ¿no? El cerebro adolescente es muy desde el inconsciente, todo lo que está guardado y que no tenemos conciencia y nos genera la pulsión, la reacción. Ahora, la gestión emocional, si yo registro que, yo me encontré acá en este chat con ustedes, en este Zoom, y registro mi emoción, y digo, al principio estaba medio nerviosa y en cuanto empezamos a hablar, respiré profundo, entonces sentí que estoy contenta, que me siento alegre, tomo contacto y aceptación de lo que estoy sintiendo y eso me lleva a que mi cerebro, mis conexiones neuronales, que nosotros le llamamos creencias, a los caminitos de conexión neuronal, eso lleva como un orden a mi creencia, a mi cerebro, que me ayuda a estar en coherencia. Entonces, cuando yo estoy en coherencia, puedo tener millones de conflictos, puedo llegar al trabajo y encontrarme con un súper lío ese día que hay que resolver, pero si yo ya arranco el día en coherencia con, yo siempre doy la metáfora de la orquesta sinfónica, nuestro cuerpo es una orquesta sinfónica. Una armonía, ¿no? Claro, pero es difícil poner el cuerpo, la biología, las emociones, la creencia, si tenés una fe religiosa, si tenés espiritualidad, la energía, es como un montón, hay que afinar muy bien todos los instrumentos. Claro, obvio. Si llegamos afinados, entonces ese día en el trabajo vamos a poder dar lo mejor de nosotros con el menor esfuerzo posible, con el menor costo posible. Y esto es una fórmula súper corporativa. Claro. ¿No? Menor costo, mayor ganancia. Está claro, y acá te sumo más una palabra de lo empresario, tengo al plantel o tengo a mis empleados estresados. Un montón. ¿No? ¿Qué significa estar estresado? No le puedo dar trabajo, no lo puedo exigir al ciento por ciento. La solución, no sé si es tanto desde el punto de vista antiguo, sí, sino desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de salir de ese estrés. ¿Qué es el estrés? ¿Cómo me definiría salir del estrés, Marcela? ¿Me gustó? Bien. ¿Me gustó la pregunta? ¿Dónde llegué? Me encantó. Te la voy a, te la voy a, no te voy a dar el modelo médico, te voy a dar el modelo holístico. Dale. El estrés es una respuesta que da el cerebro por esas programaciones que ya tenemos en nuestro inconsciente grabadas. Ok. Entonces, el estrés es una respuesta mecánica. Cuando yo tengo una situación que me activa alguna conexión neuronal inconsciente, esa conexión me va a mandar a mí una conducta, una emocionalidad y un texto para contestar. Entonces, el estrés es una respuesta automática. Yo estoy contestando a una situación actual sostenida de experiencias que pasé en mi historia. ¿Vieron que a veces uno reacciona y dice, pero pará, es un montón, no fue tan grave lo que acaba de pasar? Sí, sí, sí. Claro. No reaccioné a eso. Claro. Reaccioné a todo lo anterior que me viene pasando. Exacto. Todo lo que está grabado en tu memoria celular que se activa cada vez que hay una experiencia parecida a la que generó algo que se llama conflicto programante. En algún momento, todas las personas vivimos alguna situación en la cual no pudimos gestionar esa emoción porque no nos enseñaron. ¿Y se llega a eso desde lo holístico? ¿Cómo? ¿Se llega a eso? ¿Se llega a ver y solucionar? Sí. Se llega, sí, y se llega incluso a saber cuando está heredado de otros, de ancestros, del árbol. ¿Esa es la biodecodificación? Sí, eso es la biodecodificación. Muy bien. Ja, aprendió, leyó. Estudió. Yo soy profe y además soy periodista y me gusta ser buen alumno. Entonces, cuando tengo entrevistas y tengo gente formada y que me motiva a preguntar, también me motiva a estudiar. Y había escuchado esto de la biodecodificación porque depende de uno, pero también depende de los genes. Y los genes en la biología es más fácil porque están en el ADN. Pero los genes de la cabeza, los genes emocionales, ¿dónde están? Es difícil, Carlos, de explicar, ¿eh? Sí, yo creo que... Pasa, mira. Ah, perdón. No, no, yo decía que eso podría llegar a través de todo lo que te transmitieron tus padres, tus abuelos, en toda tu educación y se te va haciendo un programa, por decirlo así, intelectual o emocional, y un buen día, sin saber por qué... Reaccionaste. Ante el olor de los ñoquis. Ah, qué bien. Ah, claro. Oye, vos sabés que el olfato es el único, la única memoria celular que no se puede borrar. El olor de la nebulización me hace acordar mucho a mi infancia. Mira, entro a un hospital y escucho, vuelo el salbutamol y me trasladas, bueno, eso en algún lado emocional, psicológico, en algún lado queda, no está muy... no sé si la pregunta es si está, o si la afirmación es si está muy claro dónde queda registrado en el organismo, pero que está, está. Sí, porque en realidad desde la medicina convencional, que se basa mucho en lo que es la ciencia de Newton, digamos, ¿no? De hacer muchas investigaciones y en base a estadísticas determinar como un camino a seguir, que es exclusivo ese camino. Vos tenés un hígado enfermo y saben qué es lo que tienen que hacer, pero se olvidan de que vos sos Adrián. Claro. Sos un hígado enfermo. Desde la otra mirada, que tiene toda una investigación científica, más desde la física cuántica, sí se descubrió en laboratorio que a las proteínas de nuestro cuerpo las modifica el entorno. Entonces el ADN genético, que nosotros, la herencia, el ADN, se puede modificar porque esa proteína después le informa el ADN y el ADN se modifica y manda la información al cuerpo. Se han desarmado tumores, cánceres, no estoy hablando de nada milagroso, porque la persona encontró, como digo yo, la punta del ovillo. Esa situación que en aquel momento le generó el estrés, que después la biología fue acumulando y tuvo que resolver ese conflicto poniendo un síntoma físico. Wow. Marcela, te quiero en el estudio acá para seguir charlando de esto. Ay, sí, me encanta. Te agradecemos por... No, padre, a mí me das letras. No, 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 y está muy bien porque uno también se va entusiasmando y va pensando, me trasladaste a mi infancia con los olores y estamos en una entrevista en radio y video, ¿me entendés? Sí, y la gente debe estar pensando en este momento qué olores lo traslada, qué pensamientos, qué problemas de chico tuvieron. Te dejamos la puerta abierta para venir acá al estudio y seguir charlando de esto, de lo laboral a lo personal y bueno, gracias por la buena onda. No, gracias a ustedes. Por la buena vibra. Ay, gracias. Miren, en el colectivo, en el vínculo con los demás, en lo laboral, en el país, en la sociedad, todo empieza por una. Obvio, obvio. Bueno, un abrazo grande y muchas gracias. Chau. Un placer. Un abrazo. Chau, chau. Una genia, ¿eh? Cómo aprendemos de este tipo de entrevistas. Marcela Ciapini, con su aprendizaje holístico, consultora, divulgadora de terapias holísticas y técnicas para el bienestar personal.